Baja Augusto Baja eeeh una media baja en media esgrima cierra esta media cierra esto sigue vamos eso ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Cierra! ¡A gusto, oé! ¡Bien, que fue Fernando, da la indicación! ¡Vamos, Augusto! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Augusto! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cierra, cierra de la media! ¡Tayrón! ¡De brazo! ¡Apóyale! ¡Oh, perro! ¡Vamos! ¡Vamos, Bratea! ¡Vamos, Espíritu! ¡Vamos, Augusto, Espíritu! ¡Ah! ¡Todos han estado practicando este tema! ¡Vamos, fuente de un lado para otro! ¡Vamos, Ignacio! ¡Izquierda, derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se le caen! ¡No se le caen! ¡Vamos Augusto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chupiátelo! ¡Vamos Augusto! ¡Cuidado a los intermedios! ¡Vamos Augusto! ¡Vamos Augusto! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con esto! ¡Vamos! ¡A gusto! ¡Vamos! ¡Jala a tu pá! ¡Vamos! 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 ¡A gusto! ¡Agresivo! Vamos, mi brother Vamos, es tu pelea Vamos, vamos, a gusto Vamos, mi brother A gusto, agresivo Gira, gira, Tyron, gira Gírate, gírate Gírate, Tyron, gira Gírate, Tyron Vamos, brother Media, media, eso Fue con una raspada, Augusto Vamos, Augusto Eso, eso, preci Vamos, vamos, seguidme más Ponce de costado Vamos, broder Estir a su pierna, Augusto A ver, acérdense al área Colo Gamboa, de actitud Siga ahí, brother, sigue ahí Vamos, Augusto Vamos, Augusto Vamos, a chorar, brother De costado, Tyron, de costado De costado, Tyron Arriesga, Augusto, arriesga De costado, eso, empuja la pierna Empuja la pierna Diez segundos Diez segundos Para acabar el combate Diez segundos Diez segundos Diez segundos Tiempo Diez segundos Diez segundos Diez segundos Diez segundos Andador Arias rojas, Diego Calderón Andador, Arias azul Marco Víctor Diez segundos